Hola que tal amigos de Reducto Creativo, bienvenidos a un nuevo tutorial en el que les vamos a estar, bueno les vamos no, les voy a estar enseñando a hacer este material, porque digo material, bueno porque vamos a estar aprendiendo a hacer el material de estas esferas, tal vez ya sepas hacer material de metal o cosas por el estilo, pero voy a enseñarte a hacer este que parece pues como con chispitas, no es tan fácil como uno podría pensar, pero tampoco tiene demasiada ciencia, les voy a estar enseñando como lograr este efecto y pues no voy a centrarme en el modelado, mas que nada voy a centrarme en lo que es la generación de este material, repitiendo, porque pues como podrás darte cuenta pues son esferas, entonces no es como que mucha ciencia o no tiene demasiada complejidad de modelar una esfera, es simple y llanamente pues una esfera, así que vamos a centrarnos en lo que vendría siendo eso precisamente el material de estas pequeñas esferas, y tal vez un poquito en el material de este oro falso, podríamos llamarle de alguna manera, y si quieres tal vez después hago un tutorial sobre como, oh disculpen eso, tal vez hago un tutorial sobre como hacer este pequeño adorno, que es bueno, ya habrás deducido que se hace con pelo, no, pero para no extender demasiado el tutorial, pues vamos a basarnos solamente en estas esferitas, bueno, a lo que es, a lo que vamos, perdón, es quedando un poquito enfermo, eh, vamos obviamente primero a generar una pequeña esfera, vamos a esperar que aparezca la esfera, bien, vamos a aumentarla de tamaño un poquito, ahí esta, muy bien, y ahora vamos con lo que es el material, vamos a create, new material, doble clic sobre el material, y aquí es donde vamos a generar, pues, todos los, este, pues todos los pasos necesarios para lograr este efecto, ¿no? vamos primeramente aquí a color, como tú sabrás, pues, pues, aquí en color podemos elegir, no sé qué es una esfera roja, ¿no? y si la aplicamos, pues ahí tenemos nuestra esfera roja, vamos a render y, pues, es una esfera roja, pero, ¿cómo vamos a lograr ese efecto de diamantina? estos pequeños puntitos que tenemos aquí, bueno, eso es precisamente lo que te voy a enseñar ahora, aquí en vez de tener un color, vamos a dejarlo en blanco, vamos a ir a textura, vamos a ir a noise, entramos al material noise, vamos a picar en esta flechita de aquí, y vamos a elegir este, poxo, o si le picas igual a esta flechita, solamente tú vienes aquí abajo y eliges poxo, ahora, esto es lo que nos va a estar dando nuestro, nuestro color, básicamente, así que como habrás deducido, cada uno de estos puntitos, pues, van a ser lo que vendría siendo el material, ¿no? entonces, ¿qué va a pasar aquí? vamos a decir que vamos a hacer una esfera roja, entonces, vamos a ir aquí al color negro, vamos a dejarlo en un rojo muy, muy, muy oscuro, como por aquí, después vamos a ir aquí al color blanco, y vamos a elegir el color, vaya, un rojo intenso, y ya tenemos este pequeño resultado, perdón de nuevo, bien, ya tenemos lo que vendría siendo el color, pero si damos render, vemos que, pues, no tiene nada que ver con lo que, con lo que queremos lograr, ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a activar la reflexión, vamos a activar la reflexión, vamos a volver a color, vamos a dar aquí en copiar canal, reflexión, pegar canal, paste channel, bien, aquí ya podemos ver un poquito más de diferencia, vamos a agregar una luz para poder ver este, lo que estamos haciendo, muy bien, eso es, vamos a volver al material, perfecto, ahora lo que vamos a hacer es copiar ese mismo canal, copiar canal, y pegarlo en el canal especular, vamos a darle a textura, vamos a pegar canal, y vamos a hacer que el especular, vaya hasta arriba, que cubra la mayor parte posible, eso es, aquí en esta parte de aquí, vamos a bajarlo a cero, y vamos a venir de nuevo a noise, vamos a dejar esto en negro, y esto lo vamos a poner de nuevo en blanco, o tal vez en un rojo muy clarito, ok, perfecto, perfecto, vamos a darle, y ya tenemos un poquito algo, algo un poquito más parecido, ¿no? vamos a hacer que cambie un poquito más, vamos a venir por ejemplo a color, vamos a darle un global scale, no sé, de 300, vamos a aumentar el contraste, vamos a aumentar el contraste, un poquito más, vamos a dejar el global scale, que ya a 50, es más, 50, muy bien, sí, creo que ya está mejor, vamos a aumentar el contraste, el brillo, no, el brillo no, eso es, vamos de nuevo a copiar canal, venimos a reflexión, lo pegamos de nuevo, y en el especular, de nuevo, listo, ahí está, chequen la reflexión, vamos a dejar este en negro, y este, vamos a ponerlo en blanco, o en un rojo, muy, 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 ajá, acá hay de hecho, creo que no pegue el canal, verdad, sí, aquí, paste channel, simón, no, 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 textura, copiar canal, venimos a reflexión, pegamos canal, ok, ahí está, y aquí ya nomás lo ponemos en negro, y en rojo, pues en, casi blanco, perfecto, nada, vamos al especular, de nuevo, paste channel, nos metemos, vamos a dejar este en negro también, y este, casi blanco, ok, eso es, ahí está, nada, global scale está en 50, sí, está en 50 en todos, sí, color también, sí, vamos a render, y ya tenemos algo más parecido, ahora, creo, que porque se note mucho más el efecto, tú ya puedes ir jugando con los valores del global scale, que nos va a ir dando, pues como quien dice, la saturación, o la cantidad de puntitos, ¿no?, que va a aparecer ahí, vamos a dejarlo en un 10, en el especular, te lo vamos a dejarlo en un 10, ajá, muy bien, el especular, fíjate bien, que este, esté al máximo, para que cubra la mayor cantidad de, de espacio posible, y el brightness en cero, porque si le pones un poquito más acá, bueno, ahí no se nota, pero, en algunas ocasiones, te va a llenar un punto blanco, todo el material, y pues no, no sé chiste, vamos a render, eso es, muy bien, vamos aquí a color, aquí se lo he en 10, y ahí está en 10, muy bien, de hecho, creo que el color, lo podemos dejar en sólido, no, con otro z, ahí está, vamos a agregar un piso, vamos a agregar otra esfera, vamos a hacerla mucho más grande, vamos a decirle que sea, hemisferio, o hemisfero, vamos a rotarlo un poquito, hacia acá, y otro poquito hacia acá, y otro poquito hacia acá, muy bien, vamos a agregar nuevo material, el material va a ser blanco, ok, desactivamos el especular, y lo agregamos a la esfera, como ya habrás notado, esto va a ser, pues un semi estudio, de iluminación, muy básico, pero que va a funcionar, muy bien, agarro aquí, una vista, como por aquí, vamos a agregar, el material blanco al suelo, vamos a render, muy bien, ahora, vamos aquí a global illumination, perdonen, a las configuraciones de render, effect, y agregamos un global illumination, y aquí en sampling, de medio vamos a ponerlo en bajo, y en irradiance cache, también de medio, vamos a ponerlo en bajo, y vamos a ver que resultado tenemos, eso es, vamos a agregar una sombra a la luz, y vamos a agregar, un ambient occlusion, en los efectos, a ver, tenemos ahora, perdón, eso es, ahí está, ya tenemos el material, vamos a ver que es, justo como lo tenemos aquí, la única diferencia es que, pues obviamente, aquí tienes que ir jugando con los colores, podemos ver que por ejemplo, quedó muy oscuro, solamente venimos a color, y en la parte del color, vaya, pues agregamos un poquito más de color, no tanto, de las reflexiones, o los especulares, tú querrías que sean más, este, más rojos, simplemente, vamos aquí a la intensidad, lo volvemos más rojo, y, obtenemos, ahí está, ese color, igual, por ejemplo, pues, ir de nuevo aquí al noise, y jugar con el contraste, tal vez que no haya tanto contraste, y eso aumenta el número de puntitos, tal vez vamos a dejarlo aquí en 35, en reflexión también, nos metemos al noise, y dejamos el contraste en 35, y en color, bueno, el color lo dejamos tal cual está, y ahí está, ahora no queremos que se esté viendo esta cosa de aquí, así que, vamos a hacerlo, para empezar, más grande, algo así, quiero rotarlos un poquito así, por acá, vamos a darle clic derecho a la esfera, Cinema 4D Tags, Compositing, y vamos a despalomear, eh, Simbae Camera, para que la cámara no la vea, ahí la cámara no la va a ver, pero, pues va a seguir habiendo, este, este, este efecto, ¿no? vamos a despalomear también, Cast Shadow, para que no produzca sombras, sin embargo, pues va a seguir siendo vista, por la oclusión ambiental, ¿no? que podemos ver aquí, para evitar eso, nada más, nos posicionamos del otro lado, más que me haga caso, ahí está, lo seleccionamos de aquí, eso es, aquí, render, y, ¡Voilá! eso es, ahora vamos a simplemente, vamos a agregar lo que vendría siendo, la parte de arriba, eh, vamos a hacerlo con un cilindro, ah, 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 acá, ¿dónde está el cilindro? ¿el cilindro? ¿el cilindro? ¿el cilindro que estás? agarramos el cilindro, lo subimos hacia acá, vamos a hacerlo un poquito, vamos a dejarlo a ese tamaño, lo hacemos pequeñito, subimos, las propiedades del objeto, vamos a darle aquí en, slice, en gaps, y le picamos en fillet, vamos a dejarle a, a cinco, cinco, ahí está, después de nada más, venimos aquí de nuevo a las primitivas, cogemos un torus, un torus en, no sé, en Y, una sola es una Y, aquí en Z, y lo vamos a hacer chiquito, 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 así, un poquito más grueso de esta parte, eso es, volamos un poquito hacia arriba, que toque el cilindro, y ahí está, tenemos la parte de arriba, ahora, para hacer ese oro falso, o hacer, pues sí, el oro falso, que, que vendría siendo esta parte aquí, vamos a material, nuevo material, elegimos, eh, color, que el color sea, un amarillo, un amarillo, un amarillo, como por aquí, ahí está, ok, le dimos a reflexión, agregamos un layer, entramos al layer, clicamos en shader, agregamos un fresnel, en fresnel, vamos a cambiar este color, a un color, amarillo, pero muy, muy, muy oscuro, como por aquí, ok, y vamos a hacer, esto hasta acá, perfecto, ajá, ahí, regresamos, shader, agregamos otro fresnel, esta es nuestra fresnel, y hacemos lo mismo, agregamos un color amarillo, amarillo, un poquito más oscuro, aquí, ok, y hacemos lo mismo, pero no tanto, solamente un, ponemos un poquito, regresamos, y en normal, vamos a ponerle multiplicar, bueno, screen creo, eh, overlay, o color pearl, a, a, ah, pues no está bien, busco, ahí está, overlay, ahí está, en lighten, regresamos, aquí, en, especular, vamos a hacer un especular metálico, metal, y que cubra casi toda la base, arriba, vamos a bajar un poquito, aquí, en width, y eso es, perfecto, entonces, ya nomás lo tomamos, lo agregamos, a estos dos objetos, vamos a darle un render, acá en la posición que no nos estorbe, vamos a ver, como queda esto, render, y ahí está, queda muy, muy, muy bien, nada más aquí, en la configuración de render, donde dice, en teleasing, dale en mejorado, aquí en dice, geometría, geometría, lo cambiamos a best, o mejorado, y ya no, se van a ver esos pequeños, dientes de sierra, que se veían por aquí, va a tardar más el render, pero se va a ver mucho mejor, eso es, perfecto, vamos a cambiar un poquito, aquí las configuraciones, para que el especular, por ejemplo, sea más, más claro, y las reflexiones, también sean más claras, para que se vean, un poquito mejor, ahí está, ahí está, muy bien, ya lo que resta, solamente, si quieres hacer esferas, de varios colores, pues simplemente, vamos a agarrar, torus, el cilindro, y la esfera, presionamos al G, y los metemos, en un solo objeto, que vamos a llamar, esfera, completa, presionamos control, y lo movemos, o control C, control V, podemos mover este, para acá, de esta manera, tomamos el material, lo duplicamos, y por ejemplo, aquí ya nada más, nos metemos, a lo que es el color, por ejemplo, y vendríamos, aquí, no se me olvide, poner aquí, de nuevo, 35, y pues nada más, movemos esta barrita, si queremos, por ejemplo, una, una esfera azul, lo vemos aquí, movemos al azul, aquí en reflexión, hacemos lo mismo, aquí, aquí, aquí lo movemos al azul, tomamos, y lo ponemos en lugar, del material rojo, damos render, y vamos a obtener, ese mismo efecto, pero, ahora en azul, hay maneras, de hacerlo, por programación, por nodos, con expreso, pero pues un poquito, más este, no complicado, vamos a decirlo, un poquito más, complejo, pero, igual, pues puedes hacerlo, de esta manera, sin tener que aprender, esa forma, y ahí está, perfecto, y nada más, cuando vayas a ver, el render final, fíjate que no te vayan, a salir, estas partes de aquí, de la otra esfera, que tenemos, donde rebota la luz, y bueno, eso es todo lo que tengo, que enseñarte por hoy, espero que te haya gustado, y te sirva mucho, puedes variar mucho, el tamaño, de los puntitos, de lo que podemos llamar, la diamantina, el contraste, y pues muchos valores, tú puedes jugar ahí, con ellos, y pues que quede, de la forma que a ti, te guste más, no, espero que te haya gustado, y servió el tutorial, nos vemos en el siguiente video, ya sabes que mi nombre es Silverio, no olvides pasar al canal, a ver que otro contenido hay, hasta luego.